¿Cómo quisiera que vivieras diferente? ¿Cómo quisiera que vivieras diferente? ¿Qué se dice? Dicen que es mala cantidad No la pueden ni mirar Dicen que se llama Rosa ¿Qué fue? Rosa, la peligrosa Dicen que es mala cantidad No la pueden ni mirar Dicen que se llama Rosa Rosa, la peligrosa Dicen que se llama Rosa ¿Qué fue?